Chicos, si me muevo, todo se convierte en bedrock Eres un monstruo Si, lo que toco se convierte en bedrock, señoritos Eres un monstruo Vale, el cielito, consigamos madera La conseguí Madera, madera ¿Cuál es la siguiente fase? Vale, a ver, no ¿Qué rayos? Tengo madera, tengo madera A ver, a ver, vámonos a otro lugar ¿Qué rayos? Mira Sí, Dios, aléjate que puede explotar Mira Oye, ¿se convertirá la vaca si la toco? ¡Corre, pera, corre! A ver, a ver, píjalo Ah, no, 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 obviamente, obviamente Imagínate que si hiciera píjaro Tengo una mesa de crafteo ¡Mi mesa! Mira, no, no, no Te pides encima de ella ¡No, te pides! Pepe, no me puedes pegar ¡No, no, no, no! Simeo